Disfruta del espectáculo Somos el Sur desde el primer festival de música tradicional Cuexcomate 2015 donde se celebró con Los Cojolites, Pata de Vaca, Flor de Ubero y Jarocho Barrio los 20 años de trayectoria de este icónico proyecto musical veracruzano. En escena, conciertos Somos el Sur desde el Festival Cuexcomate Sábado 22 horas, retransmisión Domingo 23 horas Canal 49, el canal de Morelos